En momentos de dolor me puse a pensar En momentos de dificultades ya no era nada En llevar mi propia cruz se habían ido mis fuerzas De rodillas me quedé pensando en tu respuesta ¿Por qué te preocupas si yo siempre he estado a tu lado? ¿Por qué te preocupas si yo siempre he estado a tu lado? ¿Por qué te preocupas si yo siempre he estado a tu lado? Nunca te he dejado sola, no me has sentido Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo Y la gloria de Jehová será tu reta guardia Y la gloria de Jehová será tu reta guardia Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo Y la gloria de Jehová será tu reta guardia Y la gloria de Jehová será tu reta guardia Y en mi corazón le entrego, ahora que le siento a ti, me adorbió. Y en mi corazón le entrego, ahora que le siento a ti, me adorbió. Y en mi corazón le entrego, ahora que le siento a ti, me adorbió. Y en mi corazón le entrego, ahora que le siento a ti, me adorbió. Y en mi corazón le entrego, ahora que le siento a ti. Y en mi corazón le entrego, ahora que le siento a ti. Y en mi corazón le entrego, ahora que le siento a ti.